El manejo de instrucciones básicas en Arduino es indispensable para entender el correcto funcionamiento tanto en la parte electrónica como en la parte de código. Vamos a hacer un montaje muy sencillo en el cual aprovecharemos la comunicación serie, lo que es el manejo de dos instrucciones como el AnalogWrite o sea la lectura de los puertos análogos de los conversores análogo digitales y el AnalogWrite que es la escritura en PWM de unos pines específicos que nosotros podemos manipular dentro de la tarjeta de Arduino. Entonces miremos qué vamos a hacer. Aquí como pueden observar tengo tres resistencias y tres LED conectados en serie, resistencia con el LED, resistencia con el LED en la parte plana se encuentra hacia abajo que es el negativo y los conectaremos a tres puertos y mediante un sistema de fotocelda nosotros haremos la variación dependiendo lo que lea el puerto análogo se escribirá en PWM o mejor dicho vamos a visualizar en luz el efecto en mayor luz o menor luz en estos tres LED. Entonces conectamos, vamos a conectar primero la fotocelda, entonces tenemos una resistencia de 10 kilo ohmios, café negro naranja, la colocamos de tierra a negativo, luego conectamos la fotocelda, una fotocelda es una resistencia variable que varía su resistencia dependiendo la luz que vencida sobre su chasis, es un elemento fotosensible. Una resistencia por lo común, a mayor luz menos resistencia, o sea si yo le genero oscuridad mayor resistencia, claro está que hay dos tipos de resistencia, las positivas y las negativas, esta que tengo aquí es una resistencia positiva, significa que si yo la tapo genera mayor resistencia y si yo la dejo con bastante luz, su resistencia en sus terminales tiende a ser cero, colocamos la fotocelda, listo la tenemos ahí, de la parte superior voy a conectar la fotocelda, como lo podemos observar, al positivo, a los 5 voltios de mi arduino, aquí dice 5 voltios, lo conecto acá, luego vamos a conectar el GND, aquí hay uno que dice GND, desde aquí GND, acá, ahí como podemos observar, para emular una fuente de luz voy a colocar un LED, es un LED de luz blanca, negativo hacia abajo, y esto será lo que va a incidir sobre la fotocelda, coloquemos un LED de luz blanca, para el LED tenemos la misma, rojo, rojo, café, rojo, rojo, café, rojo, rojo, café, rojo, 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 café, para la fotocelda, café negro, naranja, luego el LED, lo vamos a conectar a positivo, entonces lo voy a conectar a la parte superior, a la parte roja, a la parte de arriba, y con mi, con este cable que tengo aquí, ya alimenté 5 voltios, entonces de aquí mismo, voy a alimentar, perfectamente lo hagamos aquí nomás, ahí, entonces con 5 voltios estoy alimentando a la fotocelda, a esta resistencia, y estoy alimentando al LED, junto con esta resistencia, lo único que estoy haciendo es que este LED quede siempre encendido, generando buena fuente de luz, ahora vamos a colocarlo al puerto análogo, el puerto análogo lo vamos a tomar desde la mitad que está entre la fotocelda y la resistencia, coloco el cable, y lo colocaré al puerto análogo 1, como identificamos, aquí dice, a 0, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, entonces lo dejamos ahí, y ahora vamos a conectar los LED, ahora conectaremos los pines análogos, en nuestra tarjeta dice PWM y un símbolo, una ondita, que nos indica quienes son los pines análogos, o los pines que puedo utilizar en PWM, entonces utilizaré el 9, el pin 10, 3, y el pin 11, ok, entonces tengo 9, 10, 11, hasta aquí tengo la primera etapa de mi circuito, que eso es lo que nosotros conectaremos y haremos trabajar ahora mediante la conexión del cable, entonces lo voy a dejar conectando y vamos a pasar a nuestra tarjeta, vamos a nuestro computador y vamos a abrir lo que es el arduino, debe estar previamente configurado, verificamos la tarjeta, herramientas, tarjeta, está Arduino Leonardo y puerto serie con 4, entonces en este tutorial comenzaremos a trabajar lo que es la comunicación serial, el manejo de arreglos, model array, lo que es el analogo de write y analogo write, analogo write es para leer el conversor análogo y analogo write es para escribir sobre PWM, entonces comenzaremos con la definición de un arreglo de variables, entonces se llamará LED, será igual, abrimos dos paréntesis, y utilizaré, como ya lo mencioné, estoy utilizando el pin 9, 10 y 11, entonces dentro de él coloco los pines que estoy utilizando, 9, 10 y 11, cuando trabajamos con arreglos o array, lo que me permite es que él me va a leer la primera posición, para él no existe el número 9, 10 y 11, simplemente la primera posición, la posición 1, 2 y 3, entonces cerramos con punto y coma, luego también crearé una variable tiempo, que será de unos 200 milisegundos, crearé una variable de I, de propósito general, puede ser cualquier variable, o sea no tiene necesariamente que ser I, puede ser la letra que usted escoja, la palabra que usted escoja, no hay ningún problema, y el pin que yo voy a utilizar es el puerto análogo 1, entonces a ese pin yo le llamaré foto, que indicará que ahí está la foto celda, el pin 1 es el que yo voy a tomar, el pin 1 del puerto análogo, también tomaré lo que es como entera, una variable llamada medida, que estará en 0, y una variable entera llamada luz led, también arrancará o comenzará en 0, ahora si comencemos lo que es la configuración del void setup, abrimos llaves y cerramos llaves, a veces para no confundirnos nosotros le podemos colocar aquí, llave del main, y aquí es cierre del main, y con eso nosotros podemos ir mirando como va abriéndose y cerrándose las llaves para evitar problemas después en la configuración, dentro de lo primero que vamos a hacer es manejar la primera instrucción que se llama serial.begin, con esta instrucción estamos llamando a la comunicación serial del arduino, será a 9600, la comunicación que yo realizaré será sobre la comunicación cdc, que significa la comunicación que el arduino genera con unos controladores que el mismo instala en el computador y la podré visualizar mediante monitor serial, en mi caso al ser un arduino 1, si yo quiero trabajar los pins de transmisión recepción del puerto serie, pero de la tarjeta, tendría que cambiar serial 1, hay arduinos que trabajan serial 1, serial 2, serial 3, en este caso pues es un arduino leonardo, el cual estoy trabajando con serial, o sea la cdc, la comunicación nativa que el arduino tiene, luego de hacer esta configuración vamos a crear, a configurar los pines de entrada y salida, entonces creamos un for dentro del for llamaré la i, cuando hacemos una definición de variables antes de esa etapa, significa que en cualquier parte del programa yo puedo utilizar estas variables, si yo las defino dentro del void o dentro de cualquier ciclo, o dentro de cualquier función, tendría que estar las llamando cada rato, por ejemplo int r y que ese r es igual a 0, que haga tal cosa, pero en esta ocasión como la i yo ya la definí, entonces no tengo que definir int, solamente le digo i igual a 0, o la función o la letra que yo haya colocado en la parte superior, en este caso le coloque i, entonces cuando i sea igual a la 0, que la i detecte si el valor es menor a 3, ¿por qué 3? porque ¿cuántas posiciones tenemos? 3 posiciones, punto y coma, y la i se va a incrementar, ahora les explico detalladamente que consiste, abrimos llave desde el for y cerramos llave, dentro del for nosotros tenemos o vamos a hacer la configuración, entonces le llamamos pin mode y aquí trabajaré con el arreglo que acabo de crear en la parte superior, se llama leds, dentro del led irá i y todo esto se verá configurado como salida, lo que dice esta instrucción es lo siguiente, que led valga 1, cuando valga 1, el tomará el pin 9, pocas palabras lo llama aquí, 9, 9 como saldrá? como salida, regresa, y ¿cuánto vale ahora en esta vez? vale 1, entonces salta 1, la posición 1 del led, ¿cuál es? la 0, la 1, ahora ¿quién es? el 10, salta lo configura como salida, se incrementó acá, ¿cuánto vale? 2, entonces salta a la posición 2, cuando valga 3, salta a la posición 3, si hubiesen más números, él va a saltar indefinidamente hasta que se complete toda la configuración, dicho de otra manera, en este arreglo que se encuentra aquí, estoy definiendo mediante el arreglo o el array que está en la parte superior, quienes van a ser salidas, con el fin de utilizar una sola línea y no estar definiendo inlet 1, inlet 2, inlet 3 o indefinidamente de forma autónoma cada uno de los pines, esto nos permite automatizar y acelerar el proceso de ejecución y así predefinir quienes serán salidas de una forma más sencilla. Luego que acabamos de hacer la configuración, nosotros ya vamos a comenzar a hacer la comunicación como tal, entonces primero recordemos inicialice la comunicación serial, luego acabo de configurar los pines 9, 10, 11 desde la posición 0, 1, 2 para que sean configurados como salidas. Luego pasaremos a lo que es el void loop, en el void loop, listo, dentro de void loop comenzaré a hacer mi programa como tal, mi programa ya crea una variable en la parte superior que se llama medida, en medida tomare todos los datos del conversor análogo, entonces medida tomará todos los datos de analog root, el pin que yo voy a usarlo como conversor en la parte práctica ya lo miramos que es el pin 1 y el pin 1 como se llama foto, entonces aquí le llamaré foto, pues si no quiero utilizar nombres como lo definí aquí, simplemente le coloco el pin que yo utilizaré, entonces podría ser 1, 2, 3, 0, él reconoce dos parámetros, 1 como pin 1 análogo o también reconoce como a1 identificando el puerto análogo 1, entonces en esta ocasión pues yo le llamaré foto, todo lo que el conversor análogo, todo lo que el conversor análogo digital lea será almacenado en la variable medida, que es el conversor análogo, el conversor análogo digital toma las variables del mundo físico y las convierte en bits, él internamente está un conversor análogo digital de 10 bits, esto que quiere decir, esto significa que convierte las tensiones que están dadas entre 0 y 5 voltios en números enteros de 0 hasta 1023, esto más o menos nos proporciona una relación de lectura de 5 voltios dividido entre 1024, ¿por qué 1024? porque con 10 bits la máxima combinación son 1024, ¿por qué 5? porque es la máxima tensión que Arduino soporta, o sea que la resolución de 5 dividido entre 1024 es de 0,0049 voltios, o dicho de otra manera, tiene resolución de 4,9 milivoltios por unidad, o sea por medición, ese es el rango de resolución que él puede medir, después de hacer esto vamos a aprovechar la comunicación serial del computador y haremos la impresión, println, hay dos tipos de impresiones, print solita y println, println lo que me permite es imprimir valores o que están datos del código ASCII a través del puerto SERI imprime el texto, con retorno de carro o avance de línea, avance de línea significa que imprime y salta una línea, imprime y salta una línea, ¿qué variable quiero imprimir? la variable medida, o sea todo lo que tome el conversor análogo digital lo imprimirá en medida, y medida lo visualizaré en el computador, si yo deseo le puedo colocar un delay más abajo para que la medición no quede tan pegada, hasta el momento eso es lo que vamos creando poco a poco, ahora vamos a mirar la intensidad del LED, o sea la luz, como el PWM el máximo valor que puede sacar es de 0 a 255, y en el conversor análogo digital el valor está de 0 a 1023, por tanto ese valor directamente no lo podemos pasar al puerto PWM, que será la luminosidad del LED, tomaremos 255 menos la medida, supongamos que el conversor análogo digital llegó a su máximo valor, o sea 1023, a pesar de que yo le coloque 1023, él sigue teniendo un valor bastante alto, entonces la única forma para llegar a 0, de 0 hasta el valor de 255, es dividirlo entre 4, pero ¿quién tomará este valor de 1023? medida, entonces aquí colocamos medida, lo cerramos entre paréntesis, ¿qué nos está diciendo esta instrucción? que cuando medida tome el valor de 1023 dividido entre 4, más o menos, nos puede estar dando unos valores que están dentro del rango de 0 a 255, o sea, esto es lo que nos permite trabajar el máximo rango, o sea que el PWM será máximo de 255, ese es el valor que yo puedo tomar, luego de hacer esto, vamos a hacer la impresión, entonces vamos y le decimos, Serial Print LN, cuando no utilizamos Print LN es para utilizar letras, entonces, perdón, números, entonces, por ejemplo, Print, que se imprima 48, 78, o un arreglo de caracteres, por ejemplo, medición, entonces, cuando yo lo coloco entre comillas, él imprimirá lo que esté entre comillas, entonces, Print LN, entre, y versus Print, Print N, Print, en sí casi son lo mismo, pero Print LN, me permite imprimir valores, de cualquier tipo, acá abajo también, pero también nos permite código SASCII, en realidad, casi como les menciono, pues son casos como muy específicos, a la hora de utilizar estas variables, entonces, aquí, yo utilizaré, Print LN, y imprimiré, Luz, Luz, LED, damos punto y coma, la parte superior, punto y coma, nunca se olviden de punto y coma, entonces, recordemos, hasta aquí lo que vamos haciendo, tomo el valor del conversor análogo digital, que va desde 0 a 1023, del pin 1, lo almaceno en medida, imprimo en la pantalla, el valor que está en este momento, luego, la luz, luego, valor de medida, supongamos que es 1023, lo divido, entre 4, así puedo tener, del valor mínimo, al valor máximo, el valor mínimo, será, cuando él sea 1024, aquí dentro de este paréntesis, nos da 255, 255 menos 255, luz, ¿cuánto vale? 0, y cuando medida, valga 0, luz LED, valdrá 255, ahí podemos mirar, que tenemos, desde 0, hasta 255, y no importa el valor, que tome medida, estará dentro del rango, que el PWM puede manejar, hasta el momento, no hemos hecho el PWM, ahora si miraremos, y haremos el PWM, después de imprimir, el valor de luz LED, haremos, un for, donde comenzaremos, y trabajaremos, con el PWM, entonces tomamos, este for, que está acá, en la parte de arriba, y ahora, haremos, la lectura, de, analog, perdón, haremos la escritura, del PWM, entonces aquí tengo, analogWrite, dentro de él, será, LEDS, tomará, la I, y se llamará, luz LED, punto y coma, el PWM, hace lo siguiente, antes de hacer esta instrucción, aquí comentémosla, y vamos a hacer un ejemplo básico, para que lo podamos entender, aquí perfectamente, yo le puedo, decir, que sea en la posición, 1, que luz LED, valga 0, que me indica 0, 0, es el PWM, o la intensidad, lumínica, que puede controlar, ya sean LED, o motores, entonces, ¿cuánto vale el PWM? 0, ¿qué posición tengo? la 1, o sea, el pin 9, entonces, programemos hasta el momento, este, este efecto, que está aquí, y vamos a mirar, que sucede, en el momento, no tendré, por ningún lado, la lectura, que yo esté realizando, del conversor, simplemente, lo que haré, en este momento, es, colocar en 0, será, completamente apagado, entonces, ahí podemos observar, la imagen, entonces, vamos a cargar el dato, guardamos, y le llamaré, LDR, que significa, fotocelda, lo guardaré, en el escritorio, y cargaremos, en, nuestro circuito, ahí podemos observar, el LED, conectado, a la fotocelda, entonces, aquí, en esta posición, en esta instrucción, dice que, el PWM, estará, en 0, que pin, el pin, la primera posición, del array, la primera posición, del array, es el pin, 9, entonces, será, el cable amarillo, o sea, este, mire, como podemos observar, el LED no se encuentra prendido, ahora, aquí, donde dice 0, le cambiaré, a, 2, guardamos, volvemos a cargar, perdón, es, no es el cable, amarillo, sino el cable naranja, en la parte superior, las posiciones de memoria, vienen así, del array, posición 0, posición 1, posición 2, entonces, aquí dice, que está, se encuentra en la posición 1, o sea, el pin 10, me quedo que no era el pin 9, sino el pin 10, mire, como lo podemos observar, que, medio alcanza a iluminar, ahora, a este número, le subiré, pongámosle, 10, guardemos, y carguemos nuevamente, yo puedo variar el valor, de 0, hasta 255, y eso me permitirá, que vaya cambiando la luminosidad, ahí está cargando, mire, como podemos observar, mucho más, y ahora sí, coloquémosle, 255, guardamos, cargamos nuevamente, ahí está cargando, y ahí tiene que iluminar, con su máxima, potencia, correcto, mire, ahora sí, podemos interpretar, la instrucción, que está comentada, en la parte superior, luz LED, ¿quién es? la variación de luz, que va a tomar, un valor de 0, a 255, que depende, de la lectura, que genere, el conversor, análogo digital, entonces, borramos, esta instrucción, quitamos el comentario, y aquí me está diciendo, repito esta parte, toma el valor, del conversor análogo, que es del pin, a 1, el valor, que va a tomar, es de 0, hasta 1023, lo guarda en medida, lo imprimimos, en la pantalla, ¿cuándo, sabemos que es 1023? cuando la fotocelda, como la fotocelda, está conectada, un pin a positivo, el otro, una resistencia, y el conversor, está conectado, en la mitad de las dos, cuando la fotocelda, tenga mucha luz, la resistencia, de la fotocelda, tiende a ser 0, al hacer 0, el voltaje, pasará con su máxima amplitud, y dicho de otra manera, análogo ray, va a tener 5 voltios, o sea, 1023, imprimirá, imprimirá, 1023, medida, ¿cuánto vale? 1023, dividido entre 4, es igual a 255, 255, menos 255, 0, o sea, que luz LED, ¿cuánto vale? 0, el pw que voy a impartir, es 0, luego, lo imprimo, ¿cuánto vale? 0, acá, hace lo siguiente, comienza en 0, LED, ¿cuánto vale? I, ¿y cuánto vale? 0, aquí, es como decir, que está tomando, la posición 0, ¿quién es la posición 0? el pin 9, aquí sería, LED, 9, coma, luz LED, luz LED, ¿cuánto vale? 0, o sea, que el pw vale 0, el LED, a duras penas, va a querer iluminar, porque a veces, está oscilando, entre 0 y 1, 0 y 1, entonces, puede que el LED quede completamente apagado, o puede que quede un poquito encendido, luego, voy tapando la fotocelda, la fotocelda va aumentando su resistividad, eso hace que el voltaje en conversión de inálogo, ya no sea 5, sino, por ejemplo, unos 3 voltios, 4 voltios, eso quiere decir, que el conversor de inálogo digital, ya no va a tener 1023, sino un valor más pequeño, por tanto, luz LED, ya no va a ser 255, sino por ejemplo, 200, o 100, eso quiere decir, que aquí, luz LED, ya va aumentando su valor, ya no va a ser 0, sino 1, 2, 3, 4, entonces, a medida que yo voy tapando la fotocelda, lo que va a ir es aumentando la luminosidad del LED, el PWM va a ir aumentando, ¿de qué pines? desde el 0 hasta el 3, hasta el 2, porque aquí dice claramente que si es menor a 3, no dice que si es igual a 3, sino que de 0 hasta 2, entonces, 0, 1, 2, ahora sí, guardamos, cargamos, y vamos a comprobar esta teoría, ahí como podemos observar, la fotocelda se ve iluminada por un LED, por tanto, tiene el máximo voltaje, miren los LED, medio alcanzan a encender, y ahora sí, tengo esta pila, y la voy tapando poco a poco, entonces voy tapando, se me pasó la mano muy fuerte, miren ahí, más, ahí está el tope, entonces, 0 luz, máxima luminosidad, voy dándole más luz, más luz, más luz, y miren, la luminosidad de la luz va disminuyendo, va disminuyendo, si le coloco ahí, bien pegadito, ahí se alcanza, a ver, veamos, apagamos esta luz, para que puedan observar, y ahora sí, voy tapando, tapo, 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 y doy el efecto, entonces, estamos haciendo la lectura, del conversor análogo digital, y a su vez, estamos mirando la luminosidad, ahora sí, miremos en el conversor, entonces, damos herramientas, monitor serial, y para evitar este problema, aquí, démosle un delay, para poder observar, la lectura, démosle, tiempo, que ya lo tenemos predefinido, queda 200 milisegundos, volvemos a cargar, listo, damos monitor serial, mire, ahí está, entonces, acercamos, el led a la fotocelda, mire, 1009, es el máximo valor que está tomando, 1010, vamos a ver si podemos darle más luz, ahí está, 1012, 1012, es el valor, que está tomando, aquí, vamos a ver, medida, cuánto vale, 1012, o sea, es aproximadamente 5 voltios, lo que le está llegando, al PWM, si lo medimos, más o menos, debe ser un voltaje, un poquito alto, de 0 a 5, cuánto es el PWM, 3, por eso es que, el led alcanza a iluminar un poco, ahora, voy a ir separando un poco, la fotocelda del led, y luego bajando, 1009, 1008, 1008, 900, y el PWM va subiendo, voy tapando, mire, el PWM, en este momento es 40, voy a tapar un poco con la mano, 64, 68, quitemos el led, y vamos a tapar la fotocelda, y vamos a tapar la fotocelda, ahí tengo, 1017, PDM, y 500, es el valor, que está, leyendo el conversor análogo digital, y si yo quito este cable, tiene que ser 0, vamos a conectarlo a tierra, 255, es el PWM, y el voltaje del conversor análogo digital, es 2, porque lo conecto a tierra, pues para simular que no hay voltaje, lo podemos colocar donde estaba, mire, genero luz, aumenta, quito, disminuye, y ahí tenemos nuestro ejercicio, donde hemos practicado, varias cositas, en este ejercicio, uno, el manejo de array, que viene de la posición 0, de la posición 1, de la posición 2, declaración de tiempo, declaración de variables, estamos manejando la comunicación serial, CDC, la comunicación que genera un com, por eso aquí nos genera, puerto serie com 4, CDC genera com, la HID no genera com, la HID, la comunicación de los mouse, teclados, es una comunicación diferente, la declaración, de quienes son las entradas y salidas, la declaración va de 0 hasta 2, 0, 1, 2, aquí, está tomando el pin 9, pin 10, pin 11, como salida, luego, toma el conversor análogo, el dato, lo imprime en la pantalla, lo divide, para garantizar valores de 0 hasta 255, luego se imprime, luego, se hace que el PWM se genere, para los pines, 9, 10 y 11, y aquí está el PWM, el PWM, es el valor que nos esté dando aquí, gracias al conversor análogo digital, si queremos que, pues, proporcional a la luz, sea, o sea, proporcional a la luz de la fotocelda, sea la luminosidad, o sea, el efecto contrario, lo que podemos hacer, es cambiar, la fotocelda, en la parte de abajo, entonces, vamos a cambiar la fotocelda, acá, nos colocamos la fotocelda aquí, y aquí, a mayor luz, a menor luz, menor luminosidad, a mayor luz, entonces, coloquemos la luz, para poder ver el efecto, ahí, mayor luz de la fotocelda, mayor luz, que se genera, o que se va iluminando, voy tapando, y disminuye un poco, aumenta, la ponemos aquí, ahí podemos observar, mire, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, simplemente es cuestión de cambiar, la fotocelda, la fotocelda, ya no en la parte superior, sino en la parte inferior, espero que este video tutorial, haya sido desagradable, nos vemos en un próximo video tutorial, acerca de Arduino, vayan practicando, todos estos tutoriales, porque a medida que vamos avanzando, en los tutoriales, vamos a ir aumentando la complejidad, de los ejercicios, esto ha sido todo por hoy, suscríbanse a mi canal, aquellos que no estén suscritos, opinen, denle click en me gusta, si le interesó el video, si le gustó, si le sirvió, espero sus comentarios, nos vemos en una próxima oportunidad, chao chao. Gracias.